¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todos se sientan Muy, espero que muy bien el día de hoy Estamos jugando una partida de Pull Battle, chicos ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar aquí? A tope power, a tope power, compañero Porque vamos a hacer lo que vendrá siendo Una chica linda que no sé No sé cómo vamos a construir una chica linda ¡Pero! Ah, pero vamos a construirla Primero que todo, vamos a empezar por sus pies, compañero Esto va a ser una clase de cómo hacer una chica linda Ya van a ver, ya van a ver qué se hacen La chica linda más linda de todo el universo, compañero La chica más linda de linda de todo el universo De hecho Hay varias formas de hacer una chica linda Pero yo voy a hacer una chica linda con botas ¿Han visto una chica linda con botas? ¿No lo han visto? Pues ya sí, catallido Ay, empezamos muy a tope ese video, eh Empezamos con muchas energías ese video Y ya, la verdad, como que me estoy agotando No, mentira, no me crean A ver Se supone que una chica linda debería tener unas botas Y esas son como las piernitas de la chica Ahora vamos a hacerle como un short O una falda A la pregunta del millón ¿Con qué color se lo vamos a hacer? A ver Vamos a hacérselo de morado, de arcilla Igual Así, de morado Pero vamos a ver si queda bien Porque es que Esa es como la pregunta del millón ¿Será que quedará bien una faldita aquí? A ver, sería así Así, tipo en círculo, ¿me entienden? O sea, como si fuera una faldita Pero en círculo A ver si me sale A ver si me sale A ver si me sale Creo que me está saliendo, la verdad Creo que me está saliendo Y me está gustando, la verdad Siente ese resultado, eh ¡Madre mía, teme! ¿Qué? ¿Por qué haces una falda Si no se leen las piernas? Ah, no ¿Para qué haces unas piernas Si no se leen la falda, lo que quiero? Cosas de la vida, chicos Cosas que algún día Ustedes van a Van a darse cuenta Y van a decir ¡Madre mía! Ok Vamos a hacer una chica Que se le vea el ombligo Así que vamos a hacerle Este pedazo así Y luego vamos a ponerle Una camisa De color A ver si hay Mira, de color magneta Que no sé qué es esto Pero Siento que es un color Que puede combinar bastante Y puede quedar bastante Bastante cool Bastante cool ¡Ok! ¡Uh! ¡Creo que nos está saliendo Bastante bien! ¡Madre mía! ¡Ok! Pasamos a los brazos Esos son como los bracitos Esos de acá son como los bracitos Que ya Madre mía Le tenemos que empezar a dar forma Aquí le ponemos Lo que son los brazos Oficialmente Mira Esos son los bracitos Luego otro por acá ¿Será que los hacemos más largos O así están bien? Madre mía Madre mía ¿Qué estoy haciendo? Sí Creo que son un poquito más largos Los brazos Y creo que la blusa O la camisa Como le queráis llamar vosotros Tenemos que hacer un poquito más largos Como por acá Por ejemplo Ahí ¡Wow! Ahora sí Ahora sí va cogiendo forma Compañero Aunque Hablando de forma Esa falda Tiene que ir por acá O sea Yo tenía plan Y yo tenía que ponerle la falda Como las chicas Que se la ponen hasta Hasta arriba la falda Pero Pero no Creo que va a ser mejor así Ok Pasamos con la parte más importante La parte clave De toda esta chica Que estamos construyendo Es La cabeza Que ha fallido Pero vamos a hacer una cabeza Bastante grande Ahí está Una cabeza que tú digas Madre mía Compañero Esto es más cabeza Que persona Esto es más cabeza Que persona Que persona Madre mía Mis chistes Compañeros Son increíbles Esto es más cabeza Que persona O sea Mira eso O sea No hay una mujer más Más cabezona En este mundo Que lo que estoy haciendo yo De verdad Ok Vamos a hacerle Ojos de color verde Que creo que la verdad Me 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 parecería bastante cool Bastante bonito Una chica Con ojos De color verde Compañero Ahí está Madre mía Con ojos de color verde Ahora el pelo El pelo va a ser así Con un poquito de flequillo Flequillo Como dirían los argentinos Sabés Sabés vos Que los argentinos Dicen flequillo Pues si no lo sabía Los argentinos Dicen flequillo Chicos Ya sé que yo no hablo argentino Pero si es Si en algún momento Dependen que Que yo no me sale el argentino Pues No me peguen Sabés No me peguen Son cosas que pasan Nomás Pero escuchame Que yo Que yo soy argentina Jaja Madre mía Y los mexicanos Hablan así Órale 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 carnal Érale carnal Eso está bueno Comprame una sopa marucha En carnal Jaja Y los colombianos Hola Hola Pero es que Es que yo estoy haciendo una muñeca Pero es que no me está saliendo nada bien Pero intentemos hacerlo bien Intentemos que nos salga bien De alguna forma Pero vea esto Vea esto tan feo Ay no Eso tan feo Ay chicos ¿Por qué hablas tan colombiano Timmy? Porque se cae de ñeñe A ver Vamos a hacer por acá Eso serían como los cachetes Eso serían como los cachetes Vamos a hacerle una mini sonrisa Para que no sea tan amargada De que No quiero que tampoco sea tan amargada Nuestra muñequita Ok Vamos a cambiar el piso De un color muy bonito A ver A ver piso Cabeza Suelo Ahí está Vamos a ponerle suelo De esta forma Y vamos a poner Arbolitos en todo lado Timmy Pero ¿Por qué arbolitos? ¿Qué tienen que ver los arbolitos? Los arbolitos le dan Amor Comprensión y ternura A este A este panorama Tan hermoso Que atrás no nos salió un árbol Pero ahorita Si nos va a salir algo bonito Están escuchando Lo que suena Atrás mío de fondo Escuchen Escuchen Madre mía Están sonando Aquí se le llama Los diablitos Que son unos chicos Que van enmascarados Con máscaras Y van pidiendo dinero A la gente Por la calle Y van bailando Con tambores Y todo eso Aquí se le llama Diablitos Para los que los conozcan O si hay en sus países Quiero que me pongan En los comentarios Cómo se les llama Mira, mira, mira Que están acercándose Cada vez sona más fuerte Madre mía Cada vez sona más fuerte Compañero Escuchen 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 Madre mía Compañero Madre mía Compañero Están escuchando Eso Eso se llama Los diablitos Ok Intentemos seguir El gameplay Sin que nos tapen Por su vez Pa, pa, pa Mira, vamos a darle Una votación a esta Vamos a ponerle Vamos a ponerle Muy bien Porque me gusta La verdad O sea Tiene una nariz Un poco extraña Pero me gusta bastante Realmente me gusta bastante Y aparte No es una chica linda Pero es una chica Eso es lo importante ¡Mira! ¡Woooh! ¡Legendario! Mira, ese es Timmy ¡Es Timmy, compañero! ¡Es Timmy! ¡Woooh! Vamos Madre mía Que hay una chica ahí Con un Con un cosito rosa O sea Que tiene como un legendario En la mano Si no estoy mal Y me encantaría Me encantaría pensar Que es un legendario Que tiene su mano ¿Qué es esto? Eso dice Joe ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué bonito! Vamos a ponerle un corazón Es que yo dije Que construyéramos Una chica linda Y él puso Joe Que significa Tú O sea Joe Joe Significa Tú ¡Ay! ¡Qué bonito! A ver ¿Qué hay por acá? ¡Mira esto! ¿Pero eso ¿Qué es? Bueno Vamos a decirle M está bien Porque no quiero Darle los rojos Está decente La verdad O sea No es algo Que me encante Pero no es algo Que me repugne Y también Me pico Pallido Como que digamos ¡Ay! Que esquito No, no, no A ver Papu Craft ¿Qué es esto? ¡Ah! Mira Estaba siendo una chica Solamente alcanzó A hacerle la falda Bueno Ese sí Es algo malo Ese es algo malo Pero bueno Pero bueno ¿Qué te puede decir? Algo es algo Algo es algo ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Uy! Lo explotó Eliminado Quiricos A ver ¿Qué es esto? ¡Uy! Vamos a ponerle Muy bien Muy bien Ese me gusta Aunque es raro ¿Sabes? O sea Yo veo esto Y me da miedo O sea Más que una chica linda Yo digo esto Y digo ¡Wow! Pero que eso Está muy raro Pero bueno Esto está muy raro Esto está muy raro De hecho Mira Se salió ¡Ah! No No se salió El constructor De la muñeca ¡Timmy! ¡Ah! ¡Ha ganado la partida! ¡Sí! ¡Hemos ganado la partida! ¡Compañero! ¡Hemos ganado la partida! ¡Vamos! Yo me quedo sin aire Yo me quedo sin aire ¡Chicos! ¡Hemos ganado la partida! 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 ¡Gracias!